Música 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 ¡Qué bonito se vea! ¡Qué bonito se vea! ¡Qué bonito se vea! ¡Ah, ella está! ¡Ay, mira! ¡Muchas hermanos! Nos encontramos en 30 puntos de entrar a la parroquia donde hace una pequeña distracción de Jesús en la parroquia. Perdía tanta sangre de doce años de dolor y cada día iba peor. En manos de doctores gastó todo suave y nada podía hacer. Había escuchado hablar sobre Jesús y por detrás se le acercó. Entre la multitud su mancho le tocó pues ella pensaba así. porque solo toque su manto sanaré, 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 sanaré. Oye, dan permiso, sanaré, sanaré, sanaré. Ya no corría sangre la fuente que se dejó jurada por su peguero. que había tantisco, había alcanzado el cuerpo del Señor ahora Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!